Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver una pieza muy icónica de Vivaldi, de la época barroca y de la historia de la música en general, y se trata de la obra La Primavera. Hace unos días ya lo hemos visto en solfeo, tanto en solfeo hablado como en entonado, y hoy lo vamos a ver al piano. Os he puesto un arreglo adaptado para vuestro nivel. Y una cosa muy importante, en la cajita de información os voy a dejar el PDF de forma gratuita de esta pieza, de la primavera, ¿vale? Ya sabéis que todo lo que dejo en la cajita de información lo dejo siempre de forma gratuita, y lo tenéis aquí abajo. Y como la vimos el otro día en solfeo, si os queréis saltar lo que son los contextos, es decir, el contexto de la pieza, de la época y del compositor, y la parte programática de la pieza, pues lo podéis saltar e iros directamente al minuto que estoy poniendo en pantalla, ¿vale? La Primavera en realidad forma parte de las cuatro estaciones de Vivaldi. Las cuatro estaciones son un conjunto de cuatro piezas para violín y orquesta, y cada una de esas piezas que conforman las cuatro estaciones de Vivaldi, representan una estación del año. La primera de las piezas es la primavera, luego la siguiente es el verano, el otoño y el invierno. En cada una de las piezas, los nombres de las estaciones están puestos en italiano. La intención que tenía Vivaldi con esta obra es la de describir, representar la naturaleza a través de las cuatro estaciones. Y por eso, Vivaldi publicó en 1725 estas cuatro piezas, pero acompañadas de cuatro sonetos. En cada soneto se van describiendo hechos muy concretos que tienen que ver con cada una de las estaciones. Por ejemplo, en la primavera, que es la pieza que vamos a ver hoy, se hace referencia a la llegada de la primavera. Y también se observa que se narra, se describe en el propio poema, el canto de las aves, de los pájaros, o por ejemplo, las fuentes o los arroyos que fluyen. Es decir, que se te va describiendo aspectos propios de la estación primavera. Y así pasará con cada soneto, que se describen acontecimientos propios de cada estación del año. Y esos acontecimientos también se señalan en las propias partituras. Es decir, que los versos de estos sonetos también se incluyen en las propias partituras de las piezas. Y aparecen en todas las partes instrumentales, tanto del violín principal como del resto de los instrumentos de la orquesta. Y eso quiere decir que Vivaldi tenía muy claro lo que quería con esta obra, que se entendiese perfectamente que cada pieza describía precisamente una estación del año. Y por eso Vivaldi puso títulos descriptivos a estas piezas, para que el oyente pudiese identificar mucho más fácilmente su visión, la visión que tenía con las escenas y que quería transmitir al oyente, e incluso todas las emociones que también quería insinuar con su música. Tanto el texto de los sonetos como las descripciones que vienen en todas las partituras están en italiano. ¿Y quién fue el autor de los sonetos? Se cree que el propio Vivaldi fue el autor de esos sonetos, ya que todos los sonetos no tienen muchos procesos poéticos y en ellos no aparecen referencias mitológicas. Y eso de las referencias mitológicas era un recurso muy frecuente, en parte, en la gran mayoría, de la poesía de la época. Entonces, como no hay referencias mitológicas y como no hay muchos recursos poéticos, se considera que alguien que no era poeta tuvo que componer los sonetos. Y lo más probable es que fuese el propio Vivaldi. De todas formas, hay musicólogos, investigadores y especialistas en Vivaldi que sí creen que Vivaldi dio referencias mitológicas, al menos en la primera de las piezas, que es la primavera. Pues se basan justo en el comienzo del soneto, que hace referencia a la primavera como estación. Ahí, tanto en el soneto como en la propia partitura de la primavera, Vivaldi indica que ya llegó la primavera. Aquí te lo señala, de forma escrita. Es decir, que ahí se indica la bienvenida a la primavera. Pero hay especialistas que creen que aquí el propio Vivaldi estaba describiendo no solamente la estación en sí, sino la bienvenida a la diosa de la primavera. Pero hay que coger esto con pinzas porque no está totalmente demostrado al 100%. Si nos vamos a la mitología romana, encontramos que Flora es la diosa de la primavera, también de las flores y los jardines. Y en la mitología griega, Flora equivaldría a Cloris. Entonces, básicamente, Vivaldi lo que hizo aquí fue inspirarse en la primavera para componer esta pieza. Y como en esta obra Vivaldi representaba, describía aspectos de las estaciones, se le considera una obra descriptiva. ¿Esto qué significa? Cuando una obra es programática o descriptiva, es una obra que sirve para expresar ideas, imágenes o emociones que van más allá de la música. Y el propósito final es que esas ideas, imágenes y emociones entren en la mente del oyente. Esta obra se considera una obra descriptiva porque tanto en los cuatro sonetos como en las cuatro piezas se describen acontecimientos de las cuatro estaciones. Y esos son acontecimientos extra-musicales, ya que una estación del año no es un elemento musical. Por ejemplo, en este caso de las fuentes, los arroyos, el agua en general, tampoco son elementos musicales. Entonces, cuando una obra describe aspectos extra-musicales en ella, es una obra descriptiva o programática. Pero, ojo, tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante. El término música programática se ve especialmente ya en el romanticismo musical, en el siglo XIX. Y esta obra de Vivaldi se publicó en 1725, en el siglo XVIII. Entonces, ¿qué pasa? Que en la época en la que se publicó esta pieza de Vivaldi no se utilizaba el término música programática. Y por eso los teóricos musicales aconsejan que si tú tienes una obra compuesta antes del siglo XIX, y en esa obra hay elementos extra-musicales, es mucho mejor que se denomine música descriptiva. Las cuatro estaciones de Vivaldi se encuentra en el periodo musical barroco. El barroco musical es un periodo en la historia de la música que parte desde 1600, con el nacimiento de la ópera, que estamos hablando ya del siglo XVII, hasta 1750, con la muerte de Bach. Ahí finaliza el barroco, mediados del siglo XVIII. Y en el barroco no era usual hacer este tipo de música programática, y por eso esta obra de las cuatro estaciones es un poco rara para la época, ¿vale? Se suele considerar rara, poco usual. Pero igualmente, hay muchos profesionales de la música que a las cuatro estaciones le dicen música programática, no música descriptiva. Y ya para concretar totalmente todo de forma histórica, tenéis que saber que esta obra ya se publica por primera vez, las cuatro estaciones, estaciones, en 1725. Pero no se publicó con el título de las cuatro estaciones, sino que esa descripción se ha añadido posteriormente. Lo que sí se publicó en su día tal cual fue que a cada pieza Vivaldi le añadió una estación. Eso sí es tal cual a la época. Y si os fijáis también, a cada una de las piezas se le añade la palabra concerto. Eso quiere decir concierto. El término concerto aparece a finales del siglo XVI. El concierto es una forma musical, un tipo de composición para solista instrumental acompañado de una orquesta. En el caso concreto de las cuatro estaciones, cada pieza tiene una estructura de tres movimientos, es decir, de tres secciones. Rápido, lento y rápido. Y esos cuatro concertos, que luego hemos conocido como cuatro estaciones, Vivaldi los publicó en su Opus 8. Y ese Opus Vivaldi se lo dedicó a un conde. Y el conde era Benzel van Morsin. Fue un conde bohemio muy interesado en las artes. Y bueno, ya para finalizar concretamente todos los periodos históricos, tenemos que ver ahora el contexto del compositor muy mínimamente. Lo voy a destacar un poquito. Vivaldi fue un compositor, profesor y también sacerdote italiano, muy muy destacado del barroco, pero también de la historia de la música en general. Nació en 1678 y murió en 1741. Él llegó a conocer el éxito de sus obras. Fue un virtuoso del violín e innovador de la estructura musical. Sus conciertos, por ejemplo, fueron un modelo a seguir llegando a influir a sus contemporáneos. Pero también tuvo detractores porque lo acusaban de ser muy repetitivo e incluso a veces lineal. Otros lo acusaban de querer hacer circo con sus obras. Pero realmente hay que decir que como compositor fue muy bueno, muy muy bueno y que ha influenciado a grandes compositores como por ejemplo Bach. Tras su muerte, al igual que Bach y otros grandes compositores de la historia de la música, cayó en el olvido. Y no fue hasta el siglo XX cuando se logró sacar completamente del olvido a Vivaldi. Y fue gracias al trabajo de investigadores como el de Alberto Gentili. Las obras descriptivas no son tan difíciles de identificar, aunque depende del periodo y sobre todo del compositor. Lo que sí es importante al interpretarlas es que se tenga en cuenta que todos los aspectos extramusicales y los que se describen son importantes. ¿Por qué? Porque si no se identifica todos los aspectos descriptivos, no se hace una buena interpretación de la obra. La obra veréis que comienza con un carácter muy alegre, muy jovial, muy festivo. Y eso es así de festivo y de jovial porque el propio Vivaldi te indica que ya ha llegado la primavera. Entonces, ahora todo eso lo vamos a tocar. Vamos a tocar la parte de entrada en la que llega la primavera. ¿Vale? La que te avisa Vivaldi que ya ha llegado la primavera. Y aquí observamos que tenemos un compás cuaternario simple. Es un 4x4. Hay 4 tiempos por compás. Vamos a empezar a tocar primero manos separadas. Concretamente vamos a utilizar primero la mano derecha y tenemos que poner el dedo número 1 a partir del 2 central. ¿Vale? A partir del 2 central porque la primera nota que es el 2 es una negra. Te pide que sea con el dedo número 1. Entonces tenemos primero en el compás un silencio de blanca con puntillo que dura 3 tiempos. Un, dos, tres y luego en el último tiempo del compás tenemos un do que es una negra. Entonces tocamos ese do y ahora tenemos un mi, 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 redo en el siguiente compás. Y el mi se toca con el 3 y luego el redo se tocará con los dedos siguientes, el 2 y el 1. Son dos corchas unidas ese redo. Y ahora tenemos redo con el 2 y con el 1. Y luego tenemos el sol en el siguiente compás que es blanca con puntillo con el quinto dedo. Esa blanca con puntillo dura 3 tiempos. Un, dos, tres y luego tenemos sol, dos corchas unidas con el quinto y con el cuarto dedo. Y luego tenemos lo mismo que en el segundo compás. Mi, 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 redo. Voy a tocar el primer pentagrama entero pero de forma muy lenta. Un, dos, tres. ¿Vale? Eso es el primer pentagrama. Un, dos, tres. Dos, tres. Pasamos al segundo. Esto que vamos a ver ahora corresponde con la siguiente parte de la pieza original. En ese segundo pentagrama no cambiamos la posición de la mano y tenemos en el primer compás de ese pentagrama un sol blanca con puntillo. Se toca con el quinto dedo. Y luego tenemos dos corchas unidas que son el sol, fa, quinto y cuarto dedo. ¿Vale? Sol, blanca con puntillo, quinto dedo, tres tiempos. Un, dos, tres. Y luego sol, fa, quinto, cuarto dedo que dura un tiempo en total porque son dos corchas unidas. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué tenemos? Mi, fa, sol, fa, mi. Negra, dos corchas unidas, negra, negra. Y los dedos son mi con el tres, fa, sol, cuarto, quinto, fa, cuarto y mi, tres. Y ahora re blanca con puntillo con el dedo número dos. Y dura tres tiempos ese re. Y ahora el do con el uno. Es una negra. ¿Vale? Y ahora tenemos el mismo material que ha aparecido antes. Mi, 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 re, do, sol, 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 fa. Ahora voy a hacer ese pentagrama de forma muy lentita para que lo podáis captar todo. Eso sería el segundo pentagrama completo. Pasamos al tercer pentagrama y tenemos los mismos materiales que hemos visto antes. Pero en el mi último hay que cambiar la posición de la mano e ir hacia arriba. Ahí te lo indico con la digitación. ¿Vale? Primero vamos a tocar todo antes de llegar a ese mi. un, dos, tres. Y ahora hay que poner en ese mi el dos, con lo cual hay que subir una notita. Antes teníamos en el do central el uno, pues ahora habrá que poner en el re el uno, porque tenemos que tocar el mi con el dos. Entonces, hay que hacer, pues ese cambio de posición ascendente y ya veréis que no es muy difícil. Voy a tocar otra vez ese pentagrama que es el tercero. Un, dos, tres, mi. Y ahora vamos al cuarto y al quinto pentagrama. Y ahora pasamos a lo último que tenemos que ver de la primavera de Vivaldi, porque la obra es más larga, pero yo os la he acortado. Lo que vamos a ver ahora corresponde a lo siguiente de la obra original. Vamos al cuarto pentagrama y no cambiamos la posición de la mano. ¿Vale? Nos quedamos ahí, como estábamos antes. Y ahora, sol, fa, mi, fa, sol. Negra, dos corchas unidas, negra y negra. Y los dedos están puestos ahí. ¿Vale? La digitación es cuarto, tercero, segundo, tercero, cuarto. Y ahora es, la, sol, quinto, cuarto, negra, blanca. Y ahora, mi con el dos. Y ahora, todo lo que sigue es lo mismo que ha aparecido antes. Sol, fa, mi, fa, sol, la, sol, mi. ¿Vale? Pasamos al quinto pentagrama. Primer compás. La, sol, fa, negra, blanca, negra, con los dedos, quinto, cuarto y ojo, ojo, porque el fa es con el uno. Eso ya lo sabéis hacer vosotros. ¿Vale? Todo lo que es el paso del pulgar, tanto el tercero por encima, etcétera, lo sabéis hacer. Eso no es difícil, ya lo sabéis hacer. Entonces, tenéis que tener cuidado con esa digitación. ¿Vale? El la con el quinto es una negra, el sol blanca con el cuarto y ahora el fa con el uno es negra. Y ahora, siguiente compás. Mi, re, do, re, re. Tercero, tercer dedo en el mi. Y ahora, re, do en las dos corchas unidas. Dos, uno. Y ahora, re, re con el dos. Son negras. Y el uno en el do, blanca con puntillo. Y ahora, hay que poner otra vez en el mi el dos. ¿Vale? Y repetiríamos todo como ya hemos visto en solfeo, porque son las casillas de repetición. Entonces, como eso ya lo hemos visto en solfeo, hemos visto lo que son las casillas de repetición, lo voy a hacer otra vez lo que sería la repetición con las casillas y ya estaría la mano derecha. ¿Vale? 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 Y silencio. Eso sería la mano derecha. Pasamos ahora a la manita izquierda. Y no se va a colocar a partir del do central, sino en el do bajo. En esta tecla vamos a colocar el quinto dedo. ¿Vale? A partir del do bajo. Y ahora, lo que va a predominar aquí, aparte de esos silencios que estamos viendo, van a ser el do y el sol que se tocan a la vez en bloque. No se toca primero una nota y luego otra, ¿eh? Eso no, sino en bloque. A la vez. El do y el sol. El quinto dedo y el uno. Eso va a predominar en toda la pieza. El primer compás de ese pentagrama va en silencio. Un, dos, tres, cuatro. Y luego tenemos do sol, silencio, do sol, silencio. Siempre así, ¿vale? Ese es el primer pentagrama. Pasamos al segundo pentagrama. Tenemos do sol, do sol en el primer compás. Y luego ahora tenemos en blancas do, fa y luego en redonda el sol. Y las notas son quinto, segundo, primero, porque es do, fa, sol. No cambiamos la posición de la mano en la mano izquierda, ¿vale? Un, dos, un, dos, un, dos, tres, cuatro. Y luego seguimos igual. Voy a hacer otra vez ese segundo pentagrama. Básicamente sería eso. Tercer pentagrama. Aquí, otra vez igual. Do, fa y un, dos, tres y cuatro en el sol. Veis que no tiene mucha complicación, ¿vale? Esos tres pentagramas. Cuarto pentagrama. Tendremos la alternancia de dos notas en bloque silencio. Y luego tenemos en el siguiente compás el do y el do, que son negras, con el quinto dedo. Es lo que hay. Otra vez. Negra, negra. Primero tenemos dos notas a la vez, en bloque y silencio. Y luego tenemos negras que van solas. Y ahora lo que tenemos es negra, negra, que va solita, con el quinto dedo. Y luego el sol y el sol, que va con el uno, ¿vale? Son negras todo. Silencio, silencio, silencio. Y ahora notas en bloque. Y voy a hacer todo eso con las casillas de repetición incluidas. Porque hemos saltado de casilla, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es tocar con manos juntas todo. Vamos a hacerlo por secciones, igual que en solfeo, para que la tengáis en cuenta, ¿vale? Para que las partes de la pieza original estén claras. Entonces, primero vamos a hacer de manera conjunta, con las dos manos, los tres primeros pentagramas. Voy a hacer con la misma intensidad tanto la mano derecha como la mano izquierda, para que os fijéis mejor en lo que va haciendo cada mano. Esta pieza lleva lo que se llama matices dinámicos. Y vosotros eso ya lo sabéis hacer. Pero de momento, primero no lo voy a poner, ¿vale? No voy a poner matices. Y silencio. Los matices de esta obra los veremos en un vídeo aparte, donde aprovecharé para enseñaros más en profundidad aspectos del plano sonoro y por qué no se deben de tocar ambas manos por igual, ¿vale? Pero eso da para un vídeo aparte porque es mucho más extenso. Así que de momento tenéis todo sin matices. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.